buenos días buenos días gente aquí estamos la mañana de hoy en el último limpia finca de el 2023 y gente hoy ayer yo me acosté sin comer no porque no había comida sino porque no deseaba comer y hoy empezó un nuevo vídeo y hoy empezamos comiendo así que hoy vamos a las 7 de la mañana estamos aquí las tripletas de chavito y ya breve estamos arrancando con un pequeño grupo algo bien chévere vamos a estar haciendo así que estén pendientes como empezamos la mañana gente una sopita de jamón y salchichón de las tripletas del chavito arroz con tocinito y así es que va a quedar bueno así que ya mucho machete lo que nos espera no había de dieta gracias gracias son las 7 y 30 de la mañana gente y el sol está mira bien sólido ya estamos por lo menos tocados del estómago y está llena corazón contento exactamente y vamos ahora a poner un poco de gasolina al grinch comprar una caja de botellas de agua gracias a jorge la calabaza que no pudo pagar y para limpia finca pero dejo compres en agua compre que fresco compre hielo que yo pongo el dinero así que muy bien jorge entonces este próximo año gente los limpia finca van a estar más chulería porque porque ahora tenemos la máquina de mi papá que de vez en cuando se la rentamos y nos la llevamos para la finca no hay que estar pagando grúa para que la traigan no tenemos grúa en estos momentos verdad mi camión ni nada carrello pues vamos a estar haciendo mejores caminos mejores obstáculos y muchas cosas así que no se va a poner bueno el 20-24 muchos planes para el camino porque no tengo mucho bueno ahora sí ahora sí tenemos agua 48 botellas tenemos hielo tenemos la nevera encendida refresco jugo si estamos ready vamos a ver cuánto se machetea el día de hoy vamos a ver cuántos caminos logramos hacer el día de hoy así que está en preparación a la familia aliente para que se lo gocen increíble y tenemos una sorpresa participa de la rifa que tenemos una sorpresa que la gente yo creo que le va a encantar yo creo no yo estoy seguro así que vamos a ver si se da no se da porque todavía está en hablar entre los socios y eso vamos a ver bueno estamos en la autopista gente que no tenemos mucho limpia finca ajari por ahí le voy a presentar a mi amigo melvin el dueño del pantro y vienen por ahí como 34 y vamos a pasar y las metas de calle qué lindo está el clima gente qué lindo está puerto rico verdecito con toda la lluvia miren qué bonito gente ahí donde ustedes ven esas rectas con la playa y todo allá atrás bueno y llegamos a la finca que vamos a estar talando el día de hoy quiénes quiénes y esta vez el combo está agrandado hay más gente por allá atrás caras nuevas y a la misma vez también pues vamos a ver si trajeron el machete pide elfonso porque de capataz hoy no viene yo de capa bueno y comenzó el limpia finca gente y vamos a seguir la máquina de talar grandes ligas y ese palo que está ahí el que está preñado ese o el segundo el único de sobre 600 árboles de que nepa que tiene que nepa ahora mismo ahorita vamos a ir a dar leñezca y gente me regalaron un melón y el melón está sabroso pero dulce hasta más no poder vamos a ver él me dice que estaba haciendo camino el hombre está bien contento de el apoyo que la gente está mostrando a la corrida familiar y ya él empezó a hacer caminos nuevos así que nosotros vamos a ver qué está haciendo y a ver que nosotros nos inventamos también gente miren como el hombre ha dejado esto chulería para los que se preocupan porque el pasto le toque la pintura y está o algo 100% corrida familiar vehículos 4x4 que mucha gente ha preguntado 2x4 no deben venir 4x4 sí pero no tiene que estar preparado no tiene que tener winch no tiene que tener gomas de tracción nadie llegó bueno aquí llegó el camino aquí empieza el trabajo de nosotros bueno muchachos aquí está guardi coordinando con el dueño de la finca para limpiar las orillas del camino pero me estaba explicando que ahora vamos a ver lo que hace el tractor solo el camino que vieron ahora mismo es tractor y medio que así que se va a correr pero entonces ahora vamos a ver un camino más fino pero no se preocupen porque le falta pasar tras otra vez pero vamos a enfocar hoy en hacer ruta 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 y después en la pagar andar pues aquí es un tractor que para nosotros es que los enviadores está bien pero para la gente que quiere pues que no los árboles no toquen los y después entonces hay que pasarle otra vez el tractor por el ladito tractor y medio le llaman aquí caminito mi gente caminito para la familiar no te lo puedas perder mira qué linda verdad qué belleza mira esto mi gente mire que cosa linda para que los carros mire no se guayen este grupo fino la puladura está encantándole gente doble h estamos gozando aquí papá verdad que sí la guardera ya prendieron la máquina y encendieron la hélice ahora sí que eso va a talar sin pena alguna era ya me va a talar ahora sí para la finca a mi madre que lindo se va a encender a los caminos y aquí yo tengo a dos que no trajeron machete el dueño del pantro y del fonzo pero mira con las manos peladas yo tengo yo aquí en una máquina mira la máquina al frente aquí es que vamos a hacer callejones y toda la cosa bien chula recuerden gente que esto es totalmente familiar sabe no esperen cuevas y huinchazos y medio mundo eso no eso no va a pasar él hace uno y yo hago el otro con el grinch lo único malo es cuando deja esos palos ahí yo no puedo hacerlo esta corrida familiar no se la deben perder mi gente vamos a pasar la de show acá arriba en Salinas todo para el disfrute de todo 4x4 Harry sea Toyota sea Trooper sea Montero sea lo que sea papá sea después que sea 4x4 y lo importante es suscribirse al canal de guardi off road y así estará gozando de esta hermosa finca brother de verdad que está espectacular así que mi gente vamos allá vamos a preparar el área para que ustedes disfruten con guardi vamos allá ahí está parrachao a las baterías aquí estamos guardi cuadrando mi gente camino el lluvia la puerta largo mira la tengo derecha oye mira la tengo derecha 24x4 exacto muchachos cuadrando allí caminito están haciendo un caminito por aquí mi gente caminito elegante oigo como algo allá abajo vamos a ver que es lo que hay allá abajo caminito mi gente un caminito para la familiar escuchen eso escuchen oigan oigan ese ruido escúchalo que será eso que será eso escúchalo escúchalo ay papá y ahora uy mira la zumba estamos casi ready estamos casi ready mi gente no se pierdan el evento totalmente gratuito como ha dicho guardi ya anteriormente solamente solamente tiene que estar inscrito al canal habrán rifas y grandes sorpresas así que los esperamos a todos aquí camino anchote todo tipo de 4x4 mi gente Toyota Montero Trooper Jeep todo lo que sea 4x4 aquí va a poder estar con nosotros ese día a disfrutar de este gran evento de esta última ruta familiar del año 2023 junto a guardi Osrow y Flash Shine y Blue Shark así que están todos invitados mire que belleza uy tenemos el Cheribon tenemos el Lego el Jewel doble H el Grinch y el Sancuito me gusta ese nombre del Sancú los muchachos allá cuadrando la guardi 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 las instrucciones como quiere los caminos cuantos cruces tengo de aquí hasta allá ¿Puedes? guardi que estabas cuadrando ahí guardi pues mira ahora mismo estamos cuadrando aquí con el dueño de la finca como se espera bastante bastante vehículos en esta corrida pues yo quiero lograr entrar a toda la gente a la finca ¿verdad? ya es mi que vamos a hablar ahorita de cómo va a ser la logística para que la gente la pueda entender entonces todo esto es área de sembradío y vamos a respetar el área de sembradío pero ustedes saben que entre sembradío y sembradío siempre hay un camino que lo cruza exacto nosotros vamos a venir desde allá abajo hasta acá haciendo zetas cruzando y cruzando para acá y para allá para acá y para allá para lograr meter toda la gente aquí después vamos a visitar el bosque que estuvimos ahora pasando con la máquina y en ese bosque vamos a encontrar que todavía están ahí los surcos donde siembran los carros van a subir y a bajar a subir y a bajar usted va a estar montado en un caballo pero no se va a quedar no se preocupe cuatro por cuatro vuelvo y los repito y después de ahí vamos a entrar a un bosque bien grande que fue en el primer video que dije que lo van a limpiar para sembrar pues antes de que lo limpien completo la máquina ahora mismo está haciendo unos caminos más grandes que de aquí al final allá abajo y entonces van a encontrarse que para entrar y para salir vamos a tener unas piscinas de agua pero una profundidad de ocho pulgadas simplemente para que el que quiera y el que no se le va por el lado y así vamos a llegar hasta que lleguemos al bosque de las que jepa ese es el que los limpia finca ahora mismo vamos a ir a limpiar la macheta porque ahí no se puede meter la máquina a destruir así que nosotros vamos a llegar allá vamos a dar un par de zigzag aquí para ver más o menos cuántos carros podría acomodar y cuando lleguemos allá hacemos nuestro desayuno decimos quién fue el oficial del desayuno el día de hoy y empezamos a dar machete hacemos nuestro desayuno decimos quién fue el oficial del desayuno el día de hoy y empezamos a dar machete seguimos limpiando la finca a ver el trastor otra vez a ver el grinch detrás oye los que trabajan conmigo en easyway que adivinen que es eso que hay allá atrás vamos a ver muchos me están diciendo que ven los videos vamos a ver si saben que es eso que hay allá atrás qué vista qué vista tenemos ahí al frente vamos a ver si los desayuno saben qué es bueno y este es uno de los primeros surcos que se van a marcar donde las personas sí pueden conducir y recuerden gente que estén viendo este video nunca se deben salir ni a mano izquierda ni a mano derecha porque esto es un área de sembradío este es el camino por donde la máquina puede pasar en todo momento el único lugar donde no se siembra y esos pájaros que ven ahí aquí en nuestro puerto rico le decimos garza y lo que están pendientes es a los gusanos que salen cuando la máquina pasa el gusano se asusta sale ahí están ellas comiéndoselo y nosotros vamos a ver ahora cuántos pasos tenemos de izquierda a derecha para poder acomodar la fila de los carros imagínense en esto mismo de noche y todas esas leds prendidas legalmente aquí porque aquí si las puedes prender legalmente tiene que ser un espectáculo de luces y eso va eso va bueno y por ahora estamos en el tercer surco tercer surco nosotros vamos a marcar con cinta roja bastante para que nadie se nos pierda nadie brinque cuando no tiene que brincar esto es suficientemente ancho como para que nadie le pise a él el surco porque no sabemos si de aquí al 28 pues ya él va a tener algo sembrado entre la izquierda y la derecha ahí estamos seguros miente que el día de la corrida con esta finquita vamos a ver que esto lleno de líneas de equis lleno de lleno de lleno de coyota trooper montero insane todo lo que tenga 4x4 miren esta vista que la vamos a repetir pero llena de jeep el día de la corrida esto está aquí mi gente quiero vencer la vista para que después la vean llena de jeep tenemos esto va a estar precioso ese día aquí mi gente no se lo pueden perder recuerden que van a ver rifas van a ver sorpresas va a estar la gente de blue char flash shine master wildis off road con su familia y los limpia finca papá y vamos a estar los limpia finca miren pendientes a ustedes ayudándolos en lo que podamos así que vengan todos ese día para acá para que disfruten con este combo mi gente ahí estamos le seguimos grabando le seguimos informando para que sepan cómo están los caminos y se vayan anotando arreglando sus máquinas teniendo la red y para ese día mi gente vamos allá ahí vamos a ver si hacemos una posita de fango leve y aquí estamos al quinto surco quinto imagino cuando yo estoy aquí haciendo así grabando para acá todo eso lleno de jispos y bajibas y me acabo de dar cuenta que las garzas lo que están buscando son grillos lo que nos lo que engría le dicen grasshopper mira mira la garza con el grillo en la boca y antes están jaltando cuando son lleno de jip para abajo aquí ya estamos en un área más natural todavía así es que me gusta a mí que no se me pierde nadie nadie se me sale de la raya y se mantienen ahí mira como soldaditos como en la escuela cuando ibanos para la gira aquí tenemos el área de los melones que ya pues los recogieron pero por lo que veo hay algo naciendo ahí no sé qué será creo que es cebolla sí cebolla mire elfonso cebolla y yo soy cebolla aquí estamos pasando el surco de los melones gente ya pasé la mitad y vamos a ver si esos melones están ahí de aquí al 28 y si dan permiso de que los agajen ¿verdad? no sabemos pero yo creo que ya ya dio lo que iba a dar la mata eso creo que queda en la la surrapa número 8 número 8 el área de los ajíes dulces gente miren qué cosa más bella los palitos de ajíes estos no sé si ya les recogieron los frutos o si todavía están esperando a que se ven pero deberías de tener la oportunidad de venir y pasar y tú mismo ver esto con tu propio ojo los que piensan que en Puerto Rico no se siembra ni nada que yo muchas veces lo he dicho si no tienes un vehículo 4x4 invita a tu vecino dile que él debe tener uno y si no alquila uno si el jeep alquilado en Puerto Rico es lo más que hay por todos lados un jeep alquilado pasa por todos lados aquí no va a haber lugar donde quedarte así que no te quedes en tu casa pensando y después te da fiebre y te compras uno ese es el problema para que me lo traigas a mí pues estamos todo bien estamos doble H y el resto mira fresquecito azúcar nada más lo que es este medosito Harry metelo un mordisco ahí para que no hay que no hay duda vamos a ver ay papá vamos a ver yo 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 como hace guardia voy a probar mmm bueno bueno vengan para esta corrida no se la pueden perder ay Harry usted merece un que un ay ay papá lo que vieron en el video la guardia haciendo un stop aquí mira que sombrito mire ese palo que cosa bueno aquí tenemos a Happy Harry doble H haciéndole entrega a guardia una reconstrucción del machetito de guardia mal ahí en caballito mira 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 al estilo puertorriqueño y todo bien chulo con mi nombre y todo mira esto y lo vamos a y lo vamos a estrenar oye mira eso los melones de los melones los melones de mira los melones de la garra del tigre mira guardia mira vamos 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 a ver ese proceso vamos a ver ese proceso guardia ese Harry ese Harry es un bravo mira eso pero entonces el machete está adobado está adobado ahora chile ah ahí está la cuchilla de Rambo cuidado que eso está cuidado que eso está vamos 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 deja que desembolse eso a ver guardia como quedó como quedó esa restauración ya ya yo tenía tirado una esquina modosa hasta más no poder ya le cogí a los Harry te la comiste ahí a tres en uno pero sabes qué mira guardia lo dice que se comprometiera a que se lleve ahora la vaga mía y la ponga así y la mía yo creo que no se puede porque la vía muy chiquita oficialmente a probarlo ah mira mira esa se fue de una ay papá está como una ayer pero mira 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 como un bacheiquito mira 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 ahora enseñale ahí y no nos quedan eso fue lo único que se compró eso fue lo único que se compró donde estamos vamos a ver ella entre bacheco mira 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 entonces esa finca esto no lo modifican genéticamente para lo que estén buscando ahí se hay mortadella hoy pacheco si es para alimento de animales bueno y aquí tenemos el desayuno de hoy auspiciado por el ujier el ujier que que no estuvo hoy y mira la montadilla no es transparente ay papá ay pobre pacheco pacheco compra media libre mortadilla pero le manda que la piquen en 200 pedaces raúl diablo mira ese fan que le dieron a esto hombre no vas a bajar a llevarlo a ese sin agua cuando él está bajando hay librita ahí hay librita para que esa ahí vamos 43 hoy está el punto de anclaje nosotros dulce pero ay papá mira que cosa linda gente el meloncito más fresco que ese si no lo hay de la mata a la boca exactamente dale un molde con guardia para que el más el más grande que bajaron este año pesó 50 libras si que se puede imaginar para que no hay que para que no hay que dar truco mira para adentro guardia después de haber dado tanto machete y nosotros desayunar ya vamos otra vez listos para llegar a nuestra área que machete hemos dado que machete nosotros hemos dado ninguno ninguno este es el primer limpio finca que no hemos usado en el machete pero si lo vamos a usar máquinas de picar palo y todo porque vamos ahora para el bosque de las quenepas y en el bosque de las quenepas ya él dijo que hay que trabajar así que por eso nos paramos hicimos el desayuno que para ir alfonsi para mí es nuestro segundo desayuno eso es así así que nada gente ya llegamos al bosque de las quenepas ahí ya veo el primer palo mira los quenepas hay todos ahí limoncillos mamones quenepa spanish lime ya no sé qué más nombres le dicen a la quenepa chupa chupa no chupa chupa esto es una anécdota gente yo creo que en mi casa no sé en qué casa pasó pero en mi casa creo que mi hermano por poco se ahoga con una quenepa mi mamá tuvo que meterle el dedo hasta acá abajo para sacarle la quenepa a mí me pasó pero con una espina de de un pescado y me la sacó la misma señora del restaurante le cogí a May un canto de pescado me la echó a la boca tenía espinas y por poco me ahogo así que si en tu casa pasó con la quenepa déjame saber porque son ellos y yo con quien me ahogué yo no me acuerdo con una bola de baloncesto tocaste tu cuerpo si seguimos aquí formándole de la rutita ese es el bosque de las quenepas allá adentro bueno parece una parte de Loíza cuando venimos de Río Grande para acá Loíza corta la puerta Loíza los palos que lindo un túnel de árboles bien natural oye la bola de almuerzo estaría chévere aquí ya de verdad aquí toda la fila de aquí por aquí para abajo que sugerirse la guardia un machetito en mano y tú haces tu asport debajo del árbol exacto aquí si llegó la hora de machetear la máquina no puede con esos palos así así que nos toca nosotros a mano agrandarles el camino a todos los vehículos que no le gusta que los árboles le toquen la pintura ya la mano ya la mano mía está como ya no esto es esto es huele a algo verdad ajá no pero no yo pensé que era guanábana este es de guanábana la mano está en un alto por ciento de guanábana y huelelo ajá si pero está funciona yo estuve mucho tiempo trabajando con esta ya la otra está buena se ve que el caminito está malo porque oye aquí la maquina como está ahora miren que caminito bonito miren qué belleza miren túnel de árboles estamos limpiándolo bien bonito ganchito ganchito suavecito miren ganchito suavecito echándolos para la orilla miren mi gente echándolos para la orilla túnelcito de árboles precioso mi gente para que ustedes disfruten esa corrida familiar ganchito ganchito pequeños mi gente mira ganchitos pequeños secos lo que nosotros estamos tumbando aquí tenemos a jari limpiando ese arbolito por debajo porque no lo vamos a picar lo vamos a limpiar y lo vamos a poner bonito para que lo ah viste eso que es un margarito de que y tú lo vas a cortar jamás en la vida eso es nuestro pulmón nuestra vida significa este arbolito que está aquí como todos los que están en la naturaleza picamos lo que lo que no sirve miren un gancho que no sirve vamos a limpiar esto por aquí mi gente miren que cosa linda vamos para allá bueno y aquí sí que se puso bueno gente ahora sí que los limpia fincas entras en acción aquí no hay camino hay que hacerlo que esto es lo de nosotros para salir a ese que está ahí y ahí detrás de ese caminito que se ve leve ahí está la guardajaya más para allá no podemos llegar pero vamos a hacer que la máquina pase por todo esto y ahí nos toca a nosotros porque ya no puede con esos to pon así de grande así que vamos a la obra los limpia finca papá los limpia finca al ataque Kenneth era era el machetito de lluvia Kenneth mira 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 eso te embuste lo que hace es el aguaje por aquí va a ver algo que están haciendo aquí Kenneth mira ahora mire el caminito que estamos haciendo en este caminito mira ay papá mira guardi mira ya tu viste abrimos el camino ahora mire la máquina lo pone bonito y esto va a quedar de show no se preocupen que todo va a quedar limpio y perfecto como que viene resté eso 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 como dice igual eso va a quedar bien chulería 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 diablo esa navaja que está ahí debe ser chulería 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 picamos los ganchitos mi gente mira y el trastorcito lo lía acaba era él nosotros lo limpiamos y el trastorcito lo termina era como lo pone era como lo limpia era mi gente era trastorcito así eso queda red mire mi gente mire eso queda red y por ahí para abajo este tronco va a molestar ahí para cuando pase el jeep cr does ya tu te acuerdas de el hombre nuclear tu te acuerdas de eso te acuerdas el tío como hacías allá la gente si me hacían rápido me voy a vaciar así 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 que quede nítido. Y esto si a nosotros nos gusta desganchar. Pero mira, tumbar esto es así, ¿no? Para eso le hacemos la curvita y le muevo por el lado. Esa curvita que hicieron ahí quedó bella. Claro, para evitar ese árbol. Este y este. En vez de seguir derecho, lo fijas por aquí. Y estamos bien. Ganchería, pasto y todo eso. Esto es el San Cusito, moliendo los ganchitos. Mira cómo queda. Mira cómo queda. Mira cómo queda. Mira cómo queda el camino de fuera. Mira cómo queda el caminito. Ready el camino. Ready para los jeeps. Ready para las troopers. Ready para los monteros. La Raptor, mira mi gente. No van a tener problemas. La Ram 250. No van a tener problemas. Ancho y alto. Así que están todos invitados a esta corrida, mi gente. Guardi y todas caben aquí. Está auspiciado por Toyo, Open Country, Guardi Offroad, Flash Shine, Blue Shark, Gih Acesorio. Y si quieres ser parte de esos auspiciadores, comunícate con Pacheco y te agregamos ahí también. En vez de hablar con las ch geometricaciones. No te acabo. No, no, no te acabo. No me voy. No hay nadie que chique. Ver, no. No hay más. No hay más. No, mi gente, así va quedando el camino, miren, 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 miren qué lindo, miren qué lindo está quedando. ¿Cómo tú dices, cómo tú dices, Alfonso? Esa es la ventaja de salir con guardi, mira cómo quedan los caminos. Así bien lindo, y como yo soy capata no te voy a usar nada, a caminar a ver los caminos. ¿Tú eres la garra del qué? ¡Del tíguere! Bueno, vamos a ver cómo quedó el camino, después de que la máquina lo ha seguido enanchando, nosotros talándolo, y la máquina buscando hacerlo más ancho para el goce de todo el mundo, miren cómo quedó, qué bonito. Imagínense esto de noche, a las 10, 11 de la noche, con todas las luces prendidas. ¡Qué espectáculo! Y eso viene en febrero, gente, en febrero, corrida nocturna, guardi off-road. Mira cómo quedó esa curva, mira cómo quedó esa curva, papá. Oye, guardi, cómo quedó esa curva. ¡Ay, papá! Hacemos un camino a cualquier, papá. Mira, mira, mira. Mira cómo quedó esa curva, era. Lívatelo en la mano, vamos ahora para allá, vamos a esta curvida, mira. Espérame, espérame. ¡Dale, dale, dale para adelante, dale para adelante! ¡Dale, dale, dale, dale! El Juvel, el Cucuano. Ese es el Juvel, ese es el Juvel. Este es el Cucuano, papá. Cómo quedó esa curva, mi gente, mira. Esto no se lo pueden perder. Esta, ahí tenemos a Edwin. ¿Cómo va quedando esa ruta, Edwin? Parece fácil la cortaera, pero es porque nosotros la hacemos ver fácil. Eso es, va a andar con el testigo, Edwin. Mira cómo quedó la curva, mi gente. Aquí puede venir todo el mundo. Mira, carros grandes. Mira todo el espacio que queda para aquí, todo el espacio para allá, mira. Mira cómo pasan esos yites. ¡Hari, cómo quedó esa curva ahí! Oye, brother, de show, de show, papá. Esto de verdad que vale la pena venir. El solta, Harry, el solta a la gente que no se pierde esta corrida. Dale ahí. Mire, mi hermano, no te perdo la oportunidad de este gran evento. De verdad que esto es un evento familiar. Y sé que lo vas a disfrutar. Te lo garantizo que lo vas a disfrutar de verla. La verdad que sí. Eso es. Mira, mi gente, mira. Mira ese yite. Todo el espacio que queda por aquí. Todo el espacio que hay por acá. Aquí puede venir cualquier guagua grande. Y no va a tener problema porque el camino está bien amplio, mi gente. Mira. La curva. Estamos ready, mira. Aquí está, mira. Mira arriba ese allí. No toca arriba. Toca por los lados. Esto quedó de show. Nos lo vamos a disfrutar, mi gente. Seguimos marcando el camino, mi gente. Mira esto. Súper ancho. Ahí es cucubano, es cucubano. Mira, mira aquí. Mira, mira, dice ancho. Mira si es ancho, mi gente. Mira, cabe otro allí por el lado. Y pasa por el lado ahí, el cucubano. Mira, no tocamos gancho. Mira, cabe al lado y a nosotros por el lado. Mira, mi gente. Mira si está ancho. Y se puede dar una caserita aquí también. Vamos, vamos, vamos. Ay, papá. Para que respete los rangos. Salimos otra vez al claro, gente. Y de aquí yo creo que el hombre quiere meterse al bosque de las quenepas. Aquel era el bosque de las guanábanas. Gente, había árboles de guanábanas para increíblemente. Pero ninguno tenía. Y ya ese negocio de la guanábanas está abandonado. Ahora vamos, ahora sí estamos entrando al bosque de las quenepas. Entonces mucha gente va a estar pasando por esa recta, lo que nosotros vamos por aquí. Lo más que le pido es, no se salgan del camino y traten de brincar al otro. Porque se van a perder cosas bonitas. Traten de no esquivarse los caminos. Sigan la línea completa. Tienes confianza, mi gente, que no se van a guayar, miren. No se van a guayar, te lo aseguro. Y si se encuentran una quenepita, la pueden coger. Mira, hija y Joel. Dale, 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 dale. Eso, eso, eh. Dale, Harry. En primera, en primera. Eso, eh, eh, eh. Eso, papi. No se la saques, no se la saques, no se la saques. No, porque no le quiero. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el charibón. Vamos a ver el charibón, vamos a ver. Vamos. A ver. ¡Ay, papá! A ver, yo quiero. Eh, no aguantó, se lo puso. No me sé que me había quedado usted. ¡Ay, papá! Mire, gente, aquí en este edificio, en este hangar, va a estar el food truck y todo eso. Hasta ahora tenemos como dos, tres personas que van a estar vendiendo comida. Usted pide por allá y por este conveyor le llega aquí y aquí se le sirve. No, no, mentira, así no es, pero si van a estar aquí, cosa de que si llueve, pues no se mojen ni nada. Planificamos poner unas sillas, mesas y todo eso. La corrida acaba aquí. Pero nosotros ahora seguimos en otros lugares acá de la finca, que van a ser sorpresas para ustedes. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no entren para acá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. Muchas gracias por ver el video. 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 Cuídense mucho y nos vemos en el próximo Limpio Finca en el 2024. Limpio Finca en el 2024.